Hola y bienvenidos a Aprendo en Casa. Hoy vamos a dedicar nuestro vídeo a Rafael, un hombre cuya mayor genialidad radicó en su capacidad para aprender deprisa y evolucionar a ritmo de vértigo. Vamos a ello. Nació Rafael en Urbino, un pueblo del centro de Italia. Fue hijo de un pintor más bien mediocre y desde pequeño se vio envuelto en este ambiente de la pintura formándose en diversos talleres. Fue considerado un niño prodigio y llegó a ser uno de los más grandes pintores de la historia, aunque también desarrolló una importante labor como arquitecto. Viajó mucho y su predisposición por aprender hizo que evolucionara muchísimo. Murió joven pero aún así dejó un legado impresionante donde podemos ver esta intensa evolución. Fue dueño de un lenguaje comprensible, sereno y armónico y muy considerado en su momento por todo ello, además de por su encanto personal. Vamos a adentrarnos en el mundo de Rafael y a conocer un poco mejor sus obras más importantes. Para empezar, en sus primeras pinturas podemos observar su preocupación por la perspectiva. Apreciamos esta inquietud en obras como esta, los desposorios de la Virgen. También aquí advertimos las posturas elegantes y los paisajes idílicos propios de esta etapa. Pronto marcha a Florencia y allí aprende la estructura piramidal y el esfumato de Leonardo. Es entonces cuando crea el género de la Madonna. La estructura triangular permite agrupar de forma armónica a los personajes, dando solidez y estabilidad a la composición. Los rostros de sus vírgenes son serenos, dulces y de una delicada perfección. En estas Madonas las imágenes están concentradas en sí mismas y resultan algo distantes del espectador, pero crean un ambiente íntimo y familiar entre ellos. A partir de 1508 lo encontramos ya en Roma, donde se dedica a la decoración de las estancias vaticanas. Vamos a echar un vistazo a las tres estancias en las que participó Rafael. En la primera, la de la asignatura, se muestra el orden de la humanidad por medio de la sabiduría mundana y espiritual y de la armonía entre las enseñanzas cristianas y la filosofía griega. Así vemos que en uno de los muros se representa la teología. La simetría es protagonista. Hay dos franjas en las que los personajes se sitúan en semicírculo. La escena se divide en dos franjas horizontales. En la parte alta aparecen Cristo, María, San Juan Bautista, patriarcas, profetas, reyes y santos. Es la iglesia triunfante. Es una gran composición con detalles individuales, pero todo intenta crear una escena de conjunto. Ante a la teología, la filosofía. La escuela de Atenas se pinta con los mismos criterios, intentando lograr una unidad en la escena. Se representan aquí los sabios de todos los tiempos bajo una arquitectura clásica, todos ellos con distintas actitudes y posturas. Hay un vídeo concreto sobre esta obra. Paredes restantes se muestra en una la justicia con las virtudes cardinales y teologales y en otra las artes con el parnaso. La siguiente sala es la de Eliodoro. Aquí se intenta mostrar el poder protector del papado y la iglesia como institución que impone la paz. Se sigue aquí la misma estructura, pero con un carácter de mayor acción, resaltando el sentido dramático y dinámico de las historias. Es evidente el influjo de Miguel Ángel que estaba pintando la bóveda de la Capilla Sixtina. Parece ser que hubo un poco de espionaje con la ayuda de Bramante y esto le hizo a Miguel Ángel acusar a Rafael de que todo lo que sabe lo ha aprendido de mí. La última estancia es la del incendio del Borgo, realizada sobre todo por sus ayudantes. Aquí se representan las hazañas de los papas que como León X tenían su nombre en el pasado. En estas obras Rafael ha conseguido la cumbre del renacimiento. Son complejas composiciones con una visión idealizada de las figuras que aparecen, pero con una gracia y una fluidez en el movimiento que les hace sublimes, muy rafalescas. Fuera del Vaticano decoró con pinturas mitológicas y grotescos la residencia llamada Villa Farnese, con el tema central del triunfo de Galatea, que representa el triunfo del amor platónico sobre el carnal. En esta pintura muestra el dominio de la composición armónica y perfecta de las figuras en movimiento. Cada figura responde a otra y a cada movimiento corresponde su contramovimiento. Como retratista comienza en Florencia con composiciones parecidas a las de Leonardo, pero a partir de 1510 se centra en el individuo, su mirada y todo ello sobre fondos neutros. En este de Tomaso Inguirami muestra claramente su característica de estrabismo en los ojos, pero con un giro del cuerpo atenúa esta anomalía visual. En el de León décimo y dos cardenales también lo representa con la cara ligeramente inflamada y miope. Parece que estamos superando esa idealización inicial. Las texturas y matices de los rojos aluden al esplendor de la corte papal. Este retrato es uno de los más significativos y admirados de Rafael. Y continúa realizando Madonas, pero las va depurando en algunos aspectos como en el del color, que lo acercan a la pintura veneciana. Ahora miran al espectador tratando de establecer un nexo con él y son composiciones que generan una nueva profundidad con agrupamientos en círculo o en espiral, aumentando la libertad de movimiento. En esta última obra, La transfiguración de Cristo, se recogen muchos de los logros de Rafael en su carrera artística. El tema es complejo y representa en dos franjas, arriba a Cristo y abajo los apóstoles con un niño que no son capaces de curar hasta la llegada de Jesús. Entre ambas partes hay una relación. Esta obra anticipa estilos como el maniorismo, incluso el barroco. Para algunos supone la degradación del estilo de Rafael, para otros la cumbre. Para Vasari, esta es la obra más divina y bella de Rafael. Con este estudio sobre Rafael, podemos comprobar cómo, en sus formas, el renacimiento cobra toda su dimensión. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.